Los días Yo me siento Sin dar un beso Como un humano A la mañana Algo al intento Para olvidarte Pero que no Tu recuerdo me volvía Aquí en el alma Cada vez que me despido Como un cazador contigo Me perseguí por toda esta Soledad Cuando te oí Que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece en el arano Tu recuerdo y no soy nadie De hoy Me diga Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor de corazón Y alguien que ayude En su mente Bajo buscando entre la gente Que me quite ese dolor Busco alguien que me queda por siempre Que me acepta en realidad Como soy Ese alguien que merece un cariño La que se venga a mí Por favor Por favor Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador Último me persigue Por toda esta soledad Cuando te oí Cuando veo que el fin ya te he perdido Y que aún no te he encontrado Aparece tu recuerdo Aparece tu recuerdo En mi mirada Y digo Que alguien Me diga Como se olvida Como se arranca Como se arranca para siempre Un amor de corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Que me quite ese dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que alguien que me siente en realidad Como soy Ese alguien que merece un cariño La que sea venga a mí Por favor Que alguien me diga